Hola, buenas tardes. Les saludamos desde el Museo Ernest Eiu en Minas de Río Tinto. Hasta aquí nos hemos trasladado para hablar con el director general de la Fundación Río Tinto, con José Luis Bonilla, sobre la reapertura del parque minero después de esos tres meses de inactividad provocado por la pandemia de coronavirus que llevó al gobierno de España a decretar el estado de alarma. Poco a poco estamos recuperando esta nueva normalidad de la que todo el mundo habla y el sector turístico es punto clave para intentar conseguir esa nueva normalidad lo antes posible. Nosotros nos hemos trasladado, como decimos, al Museo Ernest Eiu. Les saludamos concretamente desde la sala de Contramina, justo enfrente de esta maravilla que pueden ustedes ver. Es una de las primeras máquinas electrónicas que trabajaron en Contramina en España. Y aquí vamos a hablar durante los próximos minutos del presente y futuro más inmediato de la Fundación y del parque minero que gestiona con su director general, con José Luis Bonilla, al que saludamos ya. José Luis, buenas tardes. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de este museo y de su fundación. Bueno, gracias a vosotros. Bienvenidos. Bueno, imagino que ha estado usted como niño con zapatos nuevos, ¿no? Y con ese gusanillo dentro del estómago ante algo nuevo. Sí, efectivamente. Como un niño la noche de Reyes, porque tenemos una ilusión tremenda por volver a la actividad. Ha comentado que han sido tres meses. La verdad que parece que ha pasado mucho más tiempo, ¿no? Esa jornada del 13 de marzo, cuando ya tuvimos la certeza de que nos veíamos obligados a cerrar por completo la actividad del parque minero, cosa que no ha ocurrido en 25 años. En la historia del parque minero, pues ha habido altibajos, ha habido crisis. La crisis de los años de 2013, 2014, pues se sintió de una manera evidente en la afluencia de visitantes al parque minero, pero nunca se había dado una circunstancia de cierre total. Y, bueno, abrimos ya y cuando abramos mañana sábado, pues habrán pasado 105 días con el parque minero cerrado. Entonces, comprenderéis que la ilusión por volver a la actividad, por ver de nuevo lleno este museo, los visitantes contemplando las maravillas que tenemos aquí, nuestro tren en funcionamiento, Peña de Hierro, pues sí, con mucha expectación, pero también con mucha incertidumbre. Vamos a ver qué pasa, crucemos los dedos, somos optimistas y yo creo que podemos tener un buen verano. Oiga, si han preparado ustedes a conciencia, ¿no? En materia de seguridad, para mantener la distancia, la higiene, en fin, todo lo acordado bajo el sello y la denominación de destino seguro, ¿no? ¿Qué tienen? Por supuesto, es nuestra obligación, además de que es imprescindible hacerlo, ¿no? Lo hacemos con absoluta determinación porque los tiempos han cambiado y todos tenemos que reinventarnos, ¿no? Y más los que tenemos una actividad vinculada al sector turístico, que dependemos de la confianza de los visitantes. Antes, cuando os decía que teníamos una cierta incertidumbre porque no sabemos muy bien qué va a pasar y cómo van a responder los visitantes, pues una de las dudas que tenemos es si habrá confianza suficiente en los turistas, en las familias, por desplazarse, ¿no? Nosotros pensamos que sí, y sobre todo en un sitio como la Cuenca Mineral del Río Tinto, que ha sido de los menos afectados por el COVID en España, ¿no? Pero, claro, tenemos que poner de nuestra parte y nos hemos volcado. Nos hemos volcado, basta recorrer ahora a cualquier rincón de este museo para comprobar que hay muchas cosas nuevas, que no son piezas nuevas de exhibición, sino que es mucha información, mucha cartelería, señalización de flujos. Hemos tenido que reducir los aforos, no solamente en cuanto a la entrada general, la capacidad general del museo como un inmueble considerado en su totalidad, sino también en cada una de las salas. Necesita una reducción de aforo especial. Por supuesto, los geles hidroalcohólicos, será obligatorio el uso de mascarilla. Y lo mismo hemos hecho en el resto de nuestros puntos de visita. En Peña de Hierro también hemos reordenado completamente la visita porque no podemos seguir con el sistema de grupos. Teníamos grupos de incluso 70 personas en la entrada, en la visita al túnel de la mina de Peña de Hierro y a la corta, y lo hemos reordenado por completo, de manera que cada visitante gestiona su propia visita haciendo un circuito que lo hemos preparado con mucho mimo. Y en el ferrocarril exactamente igual, en el tren minero, que es el enclave más demandado del parque minero de Río Tinto, el ferrocarril turístico. Pues también, aunque las normas vigentes permiten el 100% de ocupación de los asientos en ferrocarriles y en autocares, nosotros hemos querido introducir una medida de prevención y solo vamos a poner a la venta el 70% de la capacidad de cada tren. Lógicamente, lo vamos a sentir en cuanto al volumen de ingresos, pero hemos preferido aportar ese plus de garantía sanitaria a nuestros visitantes. Oiga, digo que no han perdido ustedes el tiempo en estos tres meses de parón porque vuelven ustedes a la actividad con mejoras prácticamente en toda la oferta turística, ¿no? ¿Por dónde quieren empezar? ¿Audiovías? ¿Se ha reformado el andén del tren? En fin, ¿que han aprovechado ustedes el tiempo a tope? Bueno, empezamos por lo último que ha comentado, las instalaciones del ferrocarril. Como he dicho anteriormente, el ferrocarril es el punto más demandado del parque minero. De los 97.000 visitantes que tuvimos en 2019, que fue nuestro mejor año histórico, pues prácticamente 80.000 eligieron el tren, además de los otros puntos de visita. La infraestructura que había en la estación de recepción del ferrocarril y en la estación de parada, en los frailes, pues es una infraestructura que se concibió para un número de visitantes mucho menor. La última remodelación que se hizo fue en 2012. En 2012 el parque minero tenía 60.000 visitantes. Estamos hablando de que ya estamos rozando los 100.000. Por tanto, hacía falta acometer mejoras y hemos aprovechado el tiempo, gracias a ayudas que hemos recibido de subvenciones, en este caso concreto, en el caso de la infraestructura del ferrocarril y los equipamientos de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, pues para renovar, reorganizar por completo los aparcamientos, que estaban muy deteriorados y le hemos lavado la cara por completo, lo que nos ha permitido también, no solo que el firme lo hayamos consolidado para más seguridad, más comodidad, sino que hemos podido ampliar la capacidad hasta 80 plazas en vehículos particulares y hasta 7 plazas en el aparcamiento de autocares. Y luego, algo que si uno no repara en las cosas, pues apenas se nota, porque el andén, los dos andenes de las estaciones, son completamente diferentes, pero la mayoría de la gente no lo va a percibir. ¿Qué hemos hecho en el andén? Pues hemos aumentado la altura del andén 40 centímetros. ¿Por qué? Porque había ahí un punto en el que se producía un cierto problema de accesibilidad a los vagones para determinadas personas, porque había 45 centímetros de diferencia entre el andén y la plataforma de los vagones. Entonces, sobre todo personas mayores, personas de movilidad reducida, incluso niños, había algunas veces cierto peligro de que pudieran meter el pie y eso lo hemos solucionado, hemos recrecido el andén, como le comento, y la verdad que ahora mismo es mucho más cómodo, mucho más seguro y estamos deseando que nuestros primeros visitantes de la temporada de este verano puedan disfrutar de esas ventajas. Y aquí en el museo tienen también otra novedad que ofrecer, que es una audioguía, tanto peculiar, ¿no, José Luis? Sí, bueno, la audioguía, una de las peculiaridades que tiene es que no solamente es del museo, normalmente en este tipo de parques de visitantes, el edificio donde suele estar el servicio de audioguías es el edificio cerrado, como es nuestro museo, pero nosotros lo que hemos querido hacer es una audioguía completa del Parque Minero. No solo es una audioguía del museo, sino que también la audioguía contiene información de Peña de Hierro, de Casa 21, del Barrio Inglés de Bellavista, del ferrocarril, de manera que el usuario de la audioguía tenga una información completa de lo que es el Parque Minero de Río Tinto. Y la principal singularidad es la fórmula que hemos escogido. Ahora mismo hay muchas opciones y hay tecnología para poder hacer lo que hemos hecho en este caso. Y la audioguía no es la clásica audioguía que se va pasando de un usuario a otro. Es algo muy novedoso. Que se alquila, que se usa, luego se deposita en un sitio y luego lo vuelve a usar otra persona, sino que son tarjetas, como una tarjeta de crédito, que se adquiere incluso por un precio mucho más barato que las audioguías convencionales de cualquier museo. Y el usuario se descarga a través de un código BIDI, un código QR, se descarga la audioguía en su propio móvil, de manera que convierte su móvil en la audioguía. Y lo va usando a su voluntad, con una privacidad absoluta. Y si no quiere compartir la audioguía con nadie, pues no tiene por qué compartirla. Con lo cual, además de llevarse ya en su móvil para siempre una información, que no solo es información, es también mucha imagen, mucho documento, la riqueza gráfica con la que hemos dotado los contenidos de la audioguía es bastante importante. No solo se lleva una publicación en su móvil, sino que tiene más garantías de higiene, garantía sanitaria, puesto que no hay, se ha eliminado cualquier uso anterior o posterior. Las tecnologías lo permiten, nosotros estamos muy contentos de que cada paso que damos estamos mejorando la calidad del servicio y además con la incorporación de nuevas tecnologías y también con mucha curiosidad por ver la respuesta del público de si realmente funciona el servicio de audioguía. Oiga, hablando de respuestas, ¿ustedes qué esperan del verano del tinto que ponen en marcha? ¿Que nos miremos hacia adentro, que sean los turistas nacionales los que saquen adelante ofertas turistas como estas, al menos durante los primeros meses? ¿Qué esperan ustedes de este verano del tinto? Nosotros, no es lo que esperemos nosotros, es lo que parece que marcan las tendencias y todo lo que los expertos están indicando de cómo se va a comportar este verano. Por lo tanto, la llegada de turistas internacionales va a ser muy baja en comparación con otros años. Por contra, todo parece indicar que el turismo nacional y también, de manera especial, por los estudios que estamos conociendo, los movimientos de los andaluces, que suponen un 60% del público que normalmente visita el parque minero, pues se van a producir en nuestra propia comunidad. Las familias, los visitantes van a buscar lugares cercanos, lugares posiblemente poco masificados. Van a querer descubrir sitios nuevos, que a lo mejor en otros veranos no se habían planteado, eso que muchas veces se acuña cuando se habla de turismo, de busca en el interior. Yo creo que este verano va a ser el verano en el que eso se va a concretar de una manera más evidente, con más fuerza. Entonces, lo que tenemos es que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo. Por eso, no descartamos, por supuesto, que también vayamos a empezar a recibir visitantes internacionales, pero seguramente los porcentajes serán muy bajos. Entonces, pensamos que vamos a tener más visitantes del resto de España, en relación con otros años, la proporción visitante andaluces del resto de España, queremos que va a subir la del resto de España, porque muchas personas que van a venir a las costas de Huelva, de Cádiz, de Portugal, van a querer acercarse al Parque Minero y a la Sierra, a la cena. Y esa es la principal característica. Por eso hemos querido lanzar un mensaje de que este es el verano, este es el verano, para venir a conocer esto. Y de ahí un eslogan que hemos lanzado hace poco, que es el verano del tinto. Hemos partido de algo muy popular, muy conocido, como es el tinto de verano, y se nos ha ocurrido que podía funcionar, que podía ser un buen reclamo, darle la vuelta y hablar del verano del tinto. El verano del tinto porque es el verano, es la ocasión, lo que queremos transmitir con eso es que esta es la oportunidad de conocer la cuenca minera de Río Tinto. Con ese emblema único, característico, que define la personalidad de la comarca, que es el Río Tinto, entonces se nos ocurrió comentar esto con empresarios de la comarca, con hosteleros, con los ayuntamientos, porque todos vamos a volver a la actividad, todos hemos estado en este shock de 105 días, de más de tres meses, los restaurantes han estado cerrados, los comercios han recibido un golpe durísimo, entonces nos pareció que era el momento de todos juntos presentar nuestras credenciales, aquí está la comarca minera, aquí está la cuenca de Río Tinto, tenemos mucho que ofrecer, el parque minero es el corazón, el núcleo de la actividad turística de esta comarca, pero aquí hay muchas más cosas que se pueden ver, muchas más cosas que se pueden hacer, y hemos encontrado una respuesta bastante positiva para poner en marcha esta campaña, con ese eslogan del verano del Tinto, que va acompañado también de una imagen muy potente del Río Tinto como un reclamo, como un efecto llamada, que yo creo que va a funcionar. Muy bien. Oiga, ponen ustedes en marcha prácticamente todos los elementos en juego en fundación, pero nos ha llamado la atención poderosamente que Casa 21 se quede cerrada, ¿esto a qué se debe? ¿Por qué no se ha podido abrir como el resto de los restaurantes? Bueno, Casa 21, claro, Casa 21 llevaba ya tiempo demandando algunas mejoras, necesita unas obras de mantenimiento para adaptarnos a muchos requisitos que ahora mismo podemos poner allí. ¿Qué ha ocurrido? Pues que durante todo este tiempo que hemos estado no hemos podido trabajar en esas mejoras, y entonces vamos a aprovechar los primeros meses, yo espero que sea poco, posiblemente sea solo durante el mes de julio, para terminar de ajustar los cambios, los pequeños cambios que estamos haciendo, que también serán cambios poco perceptibles, pero que sin embargo aportarán también más seguridad y más comodidad a los visitantes, y en cuanto podamos volver a abrirse al público. Oiga, me hace una persona cuando se ha enterado que veníamos para el Museo Minero, para la Fundación, entrevistarle con motivo de la reapertura, de la reactivación del sector turístico, nos han dicho, oye, nos vengáis sin preguntar si este verano vamos a poder disfrutar también del Tren de la Luna, que tanto éxito ha tenido desde su activación, ¿no? ¿Vamos a poder disfrutar o me va a decir usted que no como la Casa 21? No, 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 hoy no voy a daros ninguna mala noticia. Bueno, no, no, el Tren de la Luna va a cumplir con su cita anual, no lo vamos a tener en julio porque es demasiado inmediato respecto a la fecha de apertura, pero sí en agosto, la luna llena de agosto creo que, si no me equivoco, es el día 3, que es un lunes, entonces no vamos a sacarlo el día 3, sino que lo vamos a sacar posiblemente el viernes, sábado y domingo siguiente. Y en las mismas condiciones que el Tren, es decir, con ese 70% de aforo, lo digo porque sabe usted que es un producto demandadísimo. Sí, sí, pero nosotros no queremos relajarnos en todo lo que son las medidas de seguridad, tenemos la firmeza de cumplir con esa limitación de aforo que nos la hemos autoimpuesto y yo creo que no vamos a hacer una excepción con el Tren de la Luna, por eso, en vez de sacarlo dos días de agosto, como hemos hecho el año pasado y el anterior, lo vamos a sacar seguramente tres días de agosto. También, en años anteriores, el Tren de la Luna ha ido con tres vagones, a lo mejor metemos algún vagón más, bueno, todo eso lo iremos viendo en función de la demanda, pero es verdad que desde que el día 12 anunciamos que volvíamos a la actividad y que ya se podían adquirir entradas, hemos recibido muchas llamadas preguntando por el Tren de la Luna, con lo cual eso nos ha llevado ya... Sí, es uno de los puntos más exitosos de los últimos que han puesto ustedes. Estábamos completamente decididos a que no pasara un año sin que hubiera Tren de la Luna, pero ahora mismo estamos ya con la seguridad de que va a haber respuesta. Oiga, de no haber sido por este parón, ¿Hubieran ustedes alcanzado los 100.000 visitantes por primera vez desde hace 25 años en estas estaciones? Yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido, la verdad que por dos razones. Primero porque la tendencia, la inercia que llevábamos de los tres últimos años era de crecimiento de 2.000, 2.500 visitantes más cada año. Estamos en 97.000, luego, incluso en el caso de que el crecimiento fuera el mismo que en los años anteriores, pues casi rozaríamos los 100.000. Pero es que los dos primeros meses del año, enero y febrero, pues han sido excepcionales. Enero siempre es un mal mes, es el peor mes en cuanto al número de visitantes, pero incluso, siendo así, este año, habíamos tenido casi 3.500 personas en el parque medio de retinto en enero, cuando lo normal es no superar las 2.000. Y en febrero, en febrero nos sorprendió muchísimo la respuesta del mercado y tuvimos el mejor febrero de nuestra historia, con lo cual estaba claro que no solamente íbamos a llegar a 100.000, sino que podíamos superarlo con bastante margen. Lástima, ¿no? Pero el 13 de marzo, pues pasó lo que pasó y entonces ahora, bueno, la previsión es mucho más baja, como es lógico, después de tres meses sin visitantes. ¿Va a gustar el trabajo? ¿Va a recuperar esa velocidad de cruceo que ya habían mantenido ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que costará un tiempo volver a los niveles de visitantes que habíamos logrado, es que estamos hablando de 97.000 personas. Y de haber consolidado una oferta turística que se ha convertido en el principal punto de turismo industrial de España. Parece que no nos damos cuenta de la importancia de ese detalle, ¿no? Si el principal punto de turismo industrial de España estuviera en el País Vasco, en Cataluña o en cualquier otro sitio, estaría continuamente hablándose de este tema, ¿no? Y está en Andalucía. Y está en la cuenca minera de Río Tinto. Claro, eso ha costado 27 años de trabajo de hormiguita, ¿no? Paso a paso y ahora nosotros pensamos que este año, siendo muy optimistas, podemos acabar en torno a 60.000 personas, que son las cifras que teníamos, como os he dicho antes, pues son en 2012-2013. Volver a alcanzar la cifra de 90.000, hombre, nosotros deseamos y esperamos que se haga en el tiempo más breve posible, ¿no? Pero yo creo que en dos años los tenemos de momento de travesía por delante. Bueno, es cuestión, como antes comentaba, de arrimar un poco todos el hombro, ¿no? Desde, en fin, como decía, involucrar a todos los sectores de la sociedad también para que, bueno, este sector no decaiga y siga en auge porque es importante para toda la comarca, ¿no? Claro, es que, como decía antes, tenemos que volver a la actividad todos juntos y yo creo que esto es una muestra de que hay fondo, hay contenido para que el atractivo turístico, turístico, no solamente turístico, sino el atractivo cultural, el atractivo, bueno, todos los matices que le podamos buscar a un territorio como el de la cuenca que tiene unas singularidades que, como su propio nombre indica, no las encuentras en ningún otro sitio del mundo, y no estoy hablando solo del río, sino también de esos 5.000 años de historia de minería que han transformado el paisaje y que han convertido un paisaje que es el resultado de la actuación de la mano del hombre, ¿no?, que en su momento fue una agresión al territorio, ¿no?, pero que, sin embargo, con el paso del tiempo, pues se ha convertido en un valor añadido y en algo que le da fama internacional a la comarca. Oiga, llega usted más de dos años ya, ¿no?, dos años y medio aproximadamente desde que es un peón esta comarca, ¿no?, con nuevos fríos, nuevos aires, nuevas ilusiones, con mucho ingenio, ¿no?, ¿qué tal?, ¿cómo lo valora usted el tiempo que lleva aquí? Parece mentira, ¿eh?, dos años y medio ya. Sí, dos años y medio, sí, desde enero de 2018. Bueno, para mí, quizá el principal, la respuesta que más se me ocurre de la pregunta que me acaba de hacer es que yo cada día descubro algo nuevo en este territorio, en este territorio y en sus habitantes, ¿no?, y, claro, sí, yo soy una persona que conozco este territorio porque he vivido, vivo relativamente cerca y he tenido mucha relación con la industria y con la minería durante muchos años, pero desde que estoy permanentemente aquí, pues cada día descubro alguna cosa que me llama la atención, que me interesa, que me asombra, que me engancha y esa es la principal conclusión. Por eso, eso me inspira. La gente de aquí, el territorio de aquí, las particularidades de aquí me inspiran y como me inspiran, pues se me ocurren cosas nuevas, se me ocurren iniciativas que inmediatamente las pongo en conocimiento de los agentes sociales, de los ayuntamientos, porque me parece que son cosas... A lo mejor hay veces que las personas que están aquí permanentemente no notan valores que aquí existen, que están ahí y que pueden aflorar en cualquier momento si se echa una mano y si se empuja a todo en la misma dirección. Porque aquí, Pablo, nos llevamos el 18, en el 2018, en agosto, ¿verdad?, con el incendio de Peña de Hierro, pero resurgieron también ustedes, ¿no? Sí, la verdad es que han sido, en los dos años y medio que comentaba que llevo en Fundación Riotinto, pues el año 18 fue durísimo con el incendio porque también nos obligó a cerrar Peña de Hierro a las visitas durante prácticamente cinco meses y además nos causó un quebranto económico importante y luego tuvimos que reconstruir todo lo que el incendio arrasó. 2019 fue un muy buen año, pero 2020, pues ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? En fin, lo del incendio lo superamos y después del incendio tuvimos el mejor año de la historia de Fundación Riotinto y del Parque Minero, pues yo estoy convencido de que vamos a superar también esto del COVID y que en el 2021 vamos a verle la punta a todo esto. Muy bien, José Luis, pues deseamos que siga con ese ingenio, con esas ganas de trabajar y con tanta ilusión como lo ha venido haciendo estos dos años y medio que lleva ya en esta tierra. No pierde detalle, no pierde una. El otro día, en la inauguración de los nuevos aparcamientos del ferrocarril turístico, ya estaba ideando algo para que los muros de esos ferrocarriles vacíos, baldíos, feos, ¿no?, se convirtieran en... ¿En qué, José Luis? Adelántanos. Bueno, a ver... Sois tremendos, ¿no? No se os puede contar nada de récord, ¿no? Todo llegará, todo a su tiempo, pero sí, hay... Es una noticia importante para los grafiteros, que vayan tomándonos, ¿eh? Que estén atentos. La verdad que no tiene remedio. Bueno, todo llegará, todo llegará. Pronto habrá noticias sobre ese asunto, que yo creo que también será un tema importante, divertido, fresco. Nada, José Luis, muchísimas gracias, lo he dicho. Toda la suerte del mundo para afrontar esto que se nos viene encima. Éxito. Gracias a vosotros, y sí, me gustaría hacer un llamamiento a los habitantes de la cuenca minera para decirles que el parque minero también es suyo y que estamos deseando que ellos contribuyan también a que alcancemos esas cifras de visitantes, por qué no contando con visitas también de familias de los siete municipios que este año, que no va a haber fiestas locales, que no va a haber los acontecimientos culturales tradicionales del verano en la comarca, pues que aprovechen y nos visiten y nos ayuden a salir adelante. Bueno, pues ya lo han visto. A disfrutar de nuestro parque minero, que seguramente merecerá la pena. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos este verano, el verano del tinto. Adiós.